Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Muy bien, ahí has estado ágil, Pancry, bueno, estamos con Pancry, ¿qué tal estás, Pancrasio? Muy bueno, amigo, como siempre. Ah, estás grabando. Hostia, estás muy bueno, eh. Y también estamos con el cojín Y con Nacho, que si lo veo pronto le meto una hostia. ¿Qué estás grabando? ¿Qué tal, amigo? Hola. Y también estamos con Boca Sucia, ¿qué tal estás, pandita? Mira qué panda más bello, más bonito, más Grosso queso. Y bueno, también estamos con jarambe. Es verdad, free jarambe, sacarla, no merece. Y bueno, ya sabéis que podéis dejar muchos likesitos, tenéis sus canales además en la descripción. Luego os lo recuerdo también al final, por si acaso. Y, madre mía, yo también quiero subirme en animales, pero es que no, yo no soy youtuber. Yo no soy youtuber. Pero bueno, ¿qué vamos a jugar hoy? Unos party games, ¿no? Unos variaditos. Así que nada, ya sabéis, a reventar el botón de likes para seguir subiendo esto. Y vamos a hacer un corte mágico. ¡Ah, he hecho, amigo! Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí preparados. ¿Estás? ¿Estás? ¡Uh! ¡Estoy lista! Vale, 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 venga, a saltar. Nos ponemos en F5. Este es el truco. Salta, 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 salta. Pequeña langosta. Venga, hay que saltar el humo. Yo creo que hay que saltar encima del humo, sinceramente, porque siempre que salto encima... Hay que saltar un poco antes. No sé. No, hay que saltar así. Yo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Si no tienes ni idea, Nacho, cállate, Ana. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice que lo estoy dando? ¿Qué me tima? Ah, pero hay que darle. A ver, yo hago esto. No, hay que evitarlo. Mira, yo hago esto. Pues yo salto y le doy encima y me lo da como válido. Es que es un poco raro esto. Yo creo que estoy ilega. Es que la entidad del humo, la entidad del humo es tabú. Ah, amigo. Está muy bien. ¿Cómo sabes de Minecraft, tío? No serás Minecraftero, de corazón. No serás PV, pero... ¡Lol! ¡Mira! Le queda el segundo. ¡Caca, el segundo, Lía! Pero, ¿por qué has quedado el segundo? Si lo hemos hecho igual que lo estaba viendo. Venga, he ganado. Es por sorteo. Venga, venga, a ver. Este parkour... Parkour... Vale, venga, venga. De tres, una, dos y tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Os digo que creo que he ganado desde el primer momento. Nacho, no sé si sabes que voy primero. ¿Hardiste? Venga, 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 venga. ¡No! ¡No! ¡Te vamos, Nacho! ¡Me he caído al final! ¡Me he caído al final, tío! ¡Que llego, que llego! ¡Me he caído al final, tío! Y me vuelvo... Ya, es que me he puesto nervioso, tío. Me he caído en el último. ¡Guau! Y llegamos al último. Me he caído, tío. Me he caído en el último. Ya es raro. Ya es raro que Lía llegue después que yo. Es que me he caído en el último, te estoy diciendo. ¡Se me pasó bien otro día! Venga, venga, venga. Por favor, qué nervioso me he puesto. Venga, aquí remonto, aquí remonto. Esto va a tirar huevos. Bueno, no sé lo que son. ¿Son huevos? Sí, son huevos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. ¿Qué querías decir, Nacho? Tira el huevo. Tú, tú ignorador ya. Tira el huevo. Sí, mejor. Tira el huevo. Venga, venga, venga. Tira el huevo. Mira mi huevo. Mira mi huevo. Esto está roto. No funciona. Esto no funciona. Esto te va a faxinar. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Eres el rosa! Madre mía, madre mía. Yo qué sé, yo soy amarillo en mí. ¿Eres el moradito? Yo soy amarillo en mí, esto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Eres el rosa! Vamos. ¡No! No, no he entrado. ¡Pankre! ¡Maldita sea! ¡Pankre es un abusón, te lo juro! ¡Hostia! Venga, va, 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 va. El otro de Pankre. Venga, venga, venga. Es que no quiero que gane Nacho. Venga, venga. Flexiono, flexiono. Tres, dos, uno. Vamos. ¡Vamos, vamos! Todos ahí súper concentrados. Vamos, vamos, vamos. Vamos a caer primero, Nacho. ¿Pero cómo harás caer primero? Lo puedo a la derecha. Vamos. ¡NACHO, no caí, tío! ¡Me caí, tío! ¡He ganado, he ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Me he quedado ahí parado! ¡Ah, vale, vale! ¡Madre mía! ¡Tanta ventaja me llevabas, compañero! ¡Madre mía! ¡Ha sido el millón! ¡Madre mía! Vamos a ver cómo lo terminan los demás. Nada, ya está. Ahí está. Vale, vale, vale. Tengo cinco estrellas. Esta es elías. Vas a quedar primero. Venga, venga, venga. Esto a mí se me da muy mal. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado. ¡No, no, no! Vale, vale, vale. ¿Cómo vais? Que se quita ahora. ¡Dios! Casi, casi. Ay, qué nervios. Vamos, vamos, vamos. Que me ha bugueado. Que el personaje se me ha bugueado. Está saltando en el ratón Superbug, tío. ¿Te va a sacar? ¡Oh, se siente, se siente, se siente! A mí me sacaron así una vez, eh. Pero es que no puedo hacer nada. ¡Toma! No terminó, no terminó ni de coña. Ya está, tío. Y se me desbuguea ahora. Me cago en su... ¡No! ¡Rápido, cambia! ¡Uf! ¡Madre mía! No cambiaba, ¿sabes? ¿He quedado el tercero? Sí, sí, he quedado el tercero. Y he tardado la vida. Mira, que no me giraba la rueda el ratón. Yo lo hago con la rueda, ¿sabes? No lo hago con los números. ¡Yo también, yo también! ¡Madre mía! Vale, 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 vale. Tengo seis estrellas. Y el cojín también. ¡Ué, ué, ué, ué! Vale, este... Este es el humor amarillo, ¿no? Sí, este es en el que, aunque ganes, igual no ganas. Sí, ¿por qué? O sea, no entiendo. A lo mejor es el primero que pone los bloques. ¡Hola, Pankry! No, yo creo que es el bloqueo sortean. Bien. Estoy aquí. ¿Qué tal? Vale, que esto empieza. ¡Ay, os veo! Vamos, 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 vamos. ¡Hola! Vale. ¡Vamos! Vale, está aquí. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ahí, ahí está. Venga, venga, venga. ¡Hola, Pankry! ¡Ah, pero tú no construyes, Pankry! ¿Yo pa' qué? ¡Madre mía, qué sobrado! ¡Qué sobrado, tío! ¡Qué sobrado, tío! ¿Pero tú no decías que quería ganar a Nacho? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero sé que a Nacho ya le he ganado. A ver, aquí a veces la cago porque me dejo algún bloque que no lo veo, ¿sabes? Pero bueno, de momento... No, no, tú puedes, Elias, tú puedes. Vamos. ¿De qué vas, Pankry? ¿De qué vas? Vale, vale, vale. Es que está vacilando. Es que sí, me está vacilando. Oye, ¿quién está aquí a mi lado que no lo veo? Nacho. Vale, 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 vale. Nacho está a un lado tuyo y Pankry... No, no llego. No llego. Sí llego. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. Yo he llegado ahí más justo. Más justo que no las cosas. Tengo un arbusto. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Llego, llego, llego! Sí, sí, lo he hecho bien, lo he hecho bien. No, está aquí, esto está aquí, aquí. Elias va a quedar primero. Va aquí. ¡Nacho, falla! Ahí estamos. ¡Venga, venga, venga, hecho! Vamos, vamos. Falla, Nacho, falla. Falla, Nacho. Vamos. ¡Me estáis poniendo nerviosos! Vamos, vamos, vamos. No me he dejado ninguno. ¡Bien! Bueno. ¡Pero he ganado yo! Tengo ocho estrellas. ¿Por qué? No, no, es... ¿Es porque ha quedado segundo? Eh, chicos, a ver, Pankry va ganando. No vamos a permitirle tal. Vamos a hacerle focus. Vamos, ¿vale? Venga, venga, focus a Pankry. Pero en serio, en serio. No, 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 venga. Focus a todos los demás. Focus al resto y luego a Pankry. Al resto, al resto. ¡Uy! Que le he dado al cojín sin querer. ¡No! ¡Para, para, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡Darle, darle, Nacho, que es traicionero! ¡Pero, tío, pero, tío! ¿A Nacho de qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué traicionero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero de qué vais! ¡No, no, no! ¡Para, muérete, tío! Son goals. ¡Dios, que no me deja en paz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Por qué no lo sé! ¡Al Steve, al Steve! ¡Pero! ¡Al Steve! ¡No, me tiran, me tiran! ¡Cuida, Pankry, que te doy sin querer! ¡Vale, vale, vale! ¡Al Steve, al Steve! ¡Al Steve! ¡Al Steve, al Steve! ¡Cuidado, mira! ¡Ya se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Que me dais, que me dais, que me dais! ¡Pero, pero, pero! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cáete, Steve! ¡Cáete! ¡Por qué no se cae ninguno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡No se cae! ¡No, que me tiran! ¡Cuida, cuida, 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 cuida! ¡Que te doy yo sin querer! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por qué no se cae! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Yo también! ¡Me he caído! ¡Vamos, cojín, solo quedas tú! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡Cojín, podio! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Cuidadito, que se está haciendo más pequeño! ¡Hasta luego, marica! ¡Venga, ha quedado la tercera, por lo menos, eh! ¡Chao, chao! ¡Eso sí! ¡Chao, chao! ¡No como tú! ¡No se que has caído antes! ¡Ya, porque por supuesto no me pegasteis todos! ¡No, yo no! ¡A llorar, a llorar! ¡Madre mía! ¡Que me voy, eh! ¡Que me voy! ¡Ay, no! En este sí que soy malísimo. En este sí. ¡Elias, quiera hacia la luz! ¡Sí, ya sé que hay que ir hacia la luz! ¡Gracias por el super consejo del día! ¡Gracias, Caroline! Pero es que no me sé el camino de memoria, como se saben otros. ¡Igual, igual! ¡Tú a la luz! Pero si no te memoria, sí cambia. ¿Qué dices de que cambia? No cambia. ¡Joder, tiene ya una araña a dar por culo! ¿Cambia? Vale, vale, vale. Lo voy a intentar. O sea, cambia, dependiendo de donde estés. Lo puedo intentar. ¡Qué hambre, que por ahí no es! No, 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 no. Déjame, arañita. Arañita, dime. ¡Que he llegado, que he llegado! ¡No, no he llegado! ¡Que te he adelantado! ¿Estoy cerca? ¿Estoy cerca? ¡Estoy cerca! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo también! ¡No, he llegado después de Pancry, tío! ¡He llegado después de Pancry, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Pero será Busón? ¿Será Busón? ¿Y Nacho me ha adelantado? ¡Ha quedado primero, ha quedado primero! ¡Nacho me ha adelantado, tío! ¡Pero oye! ¿Para ser tú? ¿Para ser tú? ¿Cómo me tomo eso, cojín? ¿Eh? ¿Cómo me lo tomo? ¡Nunca llegas! Mira, es verdad, es verdad. Nunca llego, eh. O sea, de verdad. Yo creo que me dan miedo los laberintos. O sea, no me dan miedo, pero en el fondo me deben dar miedo, yo creo. Oye, hemos quedado empatados. ¿Te imaginas que me dan a mí el segundo puesto? ¡Que me ha sacado el podio! ¡A mí me ha dado el primero, tío! ¡No puede ser! ¿Me ha dado el segundo? Ah, no, el tercer lugar. Bueno, bueno, bueno. Pensado. ¡Que me ha sacado el podio! ¡Es fácil, y si no se queda aquí al cacán! ¡Cacán! ¿Qué hace? Bueno, chicos, pues no ha podido ser, por lo menos, hecho podio. Aunque el pobre cojín lo hemos sacado fuera. ¿Estás bien cojín? ¡Me habéis robado el podio! Ha sido, Nacho. A ver, tiene explicación, ¿vale? ¡No! Mira, esta es la explicación. Esta, esta, esta. Mira, mira. A ver, ¿cómo llora con ti? A ver, ¿cuál es la explicación? Mastodonte, crack. Mira, mira, mira. Paracetario. ¿Pero dónde está la explicación? ¿Qué es eso? 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 También hay juegos de Minecraft de vez en cuando, perdón. Tenéis los canales de Cojín, de Pancry y de Nacho en la descripción. Y sin nada más que decir, se despide Lías360. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!